Me gustaría preguntaros a ver qué tenéis pensado de hacer con los trabajos temporales. Sobre todo porque la gente joven en Navarra está en medios precarios, siendo despedidos casi sin razón y sin ningún tipo de ayuda. Realmente es necesario acabar con la temporalidad. Eso quiere decir que vamos a acabar con todos los contratos temporales. Como ya os he dicho, vamos a poner en marcha un contrato único que sirva para todos los contratos a partir de ahora, que comenzaría con una iniciación de dos días por año y que sería creciente. Con eso daremos seguridad al empleador y a los empleados. Pues efectivamente, en primer lugar, habría que tener una mirada un poco más amplia y ver por qué se producen con tanta facilidad estos despidos. Entonces, tendríamos que analizar el contenido de las sucesivas reformas laborales que se han operado en nuestro país con el beneplácito del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Y ninguna de las reformas laborales ha servido para crear empleo. Para lo único que ha servido ha sido para facilitar el despido. Y como ya he dicho antes, ayudas públicas para la contratación de trabajadores jóvenes. La situación es sangrante. En el Estado español existe la triple tasa de precariedad de la que existe en la Unión Europea. Y esto ha sido favorecido por las políticas llevadas a cabo por el gobierno del PSOE y los del PP. Entonces, estos han desmantelado un sistema asentado bastante más en el empleo fijo. Y lo que hace falta es unas nuevas leyes que anulen las anteriores y que se asienten en la estabilidad en el empleo. Esto es así de claro. La temporalidad en el empleo, en el conjunto del Estado, también en Navarra es el verdadero cáncer. En el conjunto del Estado estamos por encima del 30%, en Navarra por encima del 20%. Y sin embargo, en la Unión Europea la temporalidad tiene un 10% en torno al empleo. Es una de las cuestiones que más debemos atacar. ¿Cómo? Pues no como nos propone el Partido Popular o como nos ha propuesto el Partido Socialista con reformas laborales que precaricen el empleo y que lo desprotejan, sino todo lo contrario. Reforzando el empleo, pero ayudando al empleador es como conseguiremos mayores tasas de empleo y más seguro. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Tiene razón. Nosotros creemos que para crear empleo no hay que reducir el coste del despido, sino hay que reducir el coste de la contratación. Y en el caso de los temporales hay que aumentar el coste de la contratación. Iremos equiparando los dos costes, el de los contratos temporales y los fijos, y también crearemos un sistema de bonus bueno-malo para que las cotizaciones en la Asión Social sean más altas las de los contratos temporales. También vamos a incentivar los contratos fijos y para eso bonificaremos con el dinero que obtengamos del nuevo impuesto sobre altas grandes fortunas y banca, esos contratos fijos de jóvenes y de parados de la población. Bueno, la verdad es que con los trabajos temporales, los no temporales, los... En fin, hay que hacer una enorme reforma laboral. Esa es la primera y única prioridad del Gobierno, que yo espero que sea una reforma del mercado de trabajo, de la iniciativa colectiva, de la propia administración, etc. Hoy, lo precario del trabajo, efectivamente, es la situación. Y genera precariedad y que no haya actividad económica. Yo creo que es ahí donde tiene potente esfuerzo del PP, generando actividad económica, tendremos mejores soluciones para nosotros. Gracias. 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 Gracias.